Aún no lo logras, pero puedes. Ya hemos hablado de esto. No soy una niña, y dijiste que estaríamos juntos. Aún no. El contrato lo es todo. Necesitamos concentrarnos para ello. Sabes el trabajo que ha costado llegar hasta aquí, especialmente por ti. No quiero regresar allá. Ellos actúan como si les importara mucho. Ellos juegan con mi mente. Solo un poco más, Terra. Con el dinero de sangre formaremos nuestra propia liga de asesinos. Tú y yo. Por siempre juntos.